En donde te hallas hermosísimo lucero A quien estas iluminándole la vida Mientras que yo sin ti soy mula sin arriero Muerto de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar adonde estas ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tu eres el sol con que se alumbra mi existir Tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres la tierra donde al fin descansare Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y si en el fondo de esta copa tu te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tu eres el sol con que se alumbra mi existir Tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres la tierra donde al fin descansare Tu eres la tierra donde al fin descansare Tu eres el agua con que se alumbra mi existir Tu eres el agua con que se alumbra mi existir Gracias.